¿Qué es la situación de la situación? 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 ¿Qué es la situación de la situación de la situación? Esto es una cultura, es una violencia que se vino ejerciendo desde muchísimos momentos, desde muchísimo tiempo y bueno, también las cifras hablan por sí solas, ¿verdad? La violencia hacia las mujeres Trump es todos los días. El cargo público, un cargo político, sí es una tarea pendiente en mi trayectoria porque creo que es necesario ocupar ese espacio. Porque creo que también tengo derecho a ejercer el ejercicio de mis derechos políticos y civiles y por lo tanto yo creo que desde ese espacio uno puede construir lo que nos hace falta en Paraguay. En Paraguay hace falta políticas públicas, hace falta leyes y hace falta que protejamos a toda la comunidad. Por lo tanto yo creo que desde ese espacio uno puede construir lo que nos hace falta en Paraguay hace falta en Paraguay. Es muy importante seguir reivindicando esta fecha porque en muchísimos países, a muchísimas personas no pueden hacerlo y porque es necesario que nuestras voces se escuchen, porque es necesario que nosotras nos mostremos a la luz, porque salgamos, porque vivamos libres, amándonos, queriéndonos y siendo quienes queremos ser. Es importante que no solo el 28 salgamos, sino todos los días tiene que ser un día de orgullo. Armario abierto para mí significa amor, pureza, empoderamiento, fortalecimiento y sobre todas las cosas que hemos roto las cadenas. Armario abierto para mí es un día de orgullo.